Bueno, yo creo que la Iglesia Católica tiene ya bastantes canales en los que podrían emitir misa o lo que quieran y creo que tienen un enorme poder. A mí me parece que las televisiones públicas tienen que estar para emitir contenidos culturales, contenidos además que defiendan la diversidad y la educación sexual. Hemos visto a la jerarquía católica en España criticar a las mujeres por defender sus derechos, criticar a las personas que deciden casarse con un compañero o una compañera del mismo sexo, decir que los jóvenes no tienen que usar preservativo en sus relaciones sexuales. Bueno, pues eso desde la televisión pública no. Nosotros pensamos que hay que defender la libertad religiosa y eso está muy bien, pero el nuestro es un país aconfesional, según el Tribunal Constitucional es un país laico y yo creo que la televisión pública tiene que estar para defender los valores de la tolerancia, tiene que defender los derechos de las mujeres y tiene que defender los derechos de las personas a contraer matrimonio y a amar sin pedir permiso a la jerarquía eclesiástica. Y por desgracia, cada vez que hablan los obispos en este país es para decir que la ideología de género es un peligro, es para decir que el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres no es matrimonio o para decir que los jóvenes no tienen que utilizar preservativo en sus relaciones sexuales o que el sexo es un tema tabú. Bueno, pues eso que lo digan entre CTV o en la COPE. En las televisiones públicas creo que necesitamos otra cosa. Gracias. 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 Gracias.